A la hora de elegir un producto o servicio, ¿qué tenés en cuenta para decidir y comprar? Y como emprendedor, ¿cuál es tu propuesta de valor para que el consumidor elija tu marca? Soy Pau de Koga y esto es Series Conecta by Tigo Business, una plataforma de formación e inspiración con grandes referentes del emprendedurismo. En este episodio tenemos como invitada a Andrea Burt. Graduada con doble licenciatura en Gobierno y Desarrollo Social, es Máster en Desarrollo Social en Práctica por University College London, donde fue becaria a Chivining. Desde el 2018 es Directora Ejecutiva de Sistema B Paraguay. En esta oportunidad Andrea nos cuenta acerca de la necesidad que tienen hoy las empresas de considerar su impacto socioambiental, ya que ganar dinero es importante pero no suficiente. En el siglo pasado, o sea, antes del año 2000, cada vez que surgía un nuevo problema social o ambiental, lo normal era crear una fundación para resolverlo. Y aunque es súper importante el rol de las fundaciones en la sociedad, el gran problema es la capacidad de ser rentables. Necesitan donaciones y recursos para poder seguir operando. Pero por otro lado tenemos a las empresas, que demuestran que tienen un gran poder para resolver problemas sociales, tanto de la sociedad como de los consumidores. Y tarde o temprano se dan cuenta de que ganar dinero es necesario pero no suficiente. Así como dijo el empresario suizo Stefan Schmidheini, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. En una fundación, por un lado, el modelo de negocio se concentra en generar impacto. Pero ese impacto depende de su nivel de recaudación de fondos. A cambio, si una empresa logra gestionar su triple impacto de manera positiva, cuanto más alta su facturación, más cambio puede generar. Es ahí donde los consumidores jugamos un papel importante en el desarrollo. Como por ejemplo el caso de The Body Shop. The Body Shop es una empresa de cosméticos creada en el Reino Unido en el año 1976 por Anita Roddick. Y tiene el propósito de enriquecer y no explotar. Trabaja de manera justa con los pequeños productores, siendo 100% vegetarianos y sentando su postura contra el análisis de cosméticos en animales. También tiene un compromiso de reducir su huella ambiental y de apoyar a movimientos sociales y ambientales. Tiene más de 3.000 tiendas en 69 países y emplea a más de 8.000 personas de manera directa. Ya en ese entonces, The Body Shop fue una de las primeras empresas en entender que los consumidores compran el propósito y no el producto. No el qué, sino el por qué. Y ya en los años 70, Anita Roddick se dio cuenta del poder que tenemos los consumidores, que cada vez lo ejerceríamos con más fuerza. Al fin y acabo, nuestras decisiones detrás de cada compra son importantísimas para que una empresa pueda seguir operando. Entonces, cada vez que compramos un producto o servicio, significa que estamos apoyando a esa empresa mediante nuestra compra. Sus principios, sus valores, sus prácticas, la forma que trabaja con su cadena de valor y también cómo trabajan con sus colaboradores. En el año 2019, The Body Shop certificó como una empresa B y hoy forma parte del grupo de empresas B más grande del mundo, Natura & Company, con otras empresas de cosméticos como Natura, Avon y Asob. Y en el 2019, The Body Shop certificó como una empresa B y hoy forma parte del grupo de la empresa B más grande del mundo, Natura & Company, del cual también forman parte otras tres empresas de cosméticos, Natura, Asob y Avon. Hoy en Paraguay estamos gestando el movimiento B, que es una fuerza global de empresas inversionistas, académicos, abogados, líder opinión y también consumidores que estamos promoviendo y exigiendo una nueva manera de hacer negocios. Nosotros creemos que la rentabilidad económica es necesaria, pero no es suficiente para poder medir el éxito en las empresas. Creemos en el potencial de las empresas como agentes de cambio, pero al mismo tiempo creemos que tenemos que enseñar una nueva manera en las aulas y tenemos que formular nuevas políticas públicas. Y hoy en día, a nivel global, existen 4.077 empresas B distribuidas en 77 países. 732 de ellas están en América Latina y 24 en Paraguay. Y seguramente se están preguntando, ¿qué son las empresas B y cómo se diferencian de una empresa tradicional? Las empresas B son empresas con fines de lucro que gestionan su triple impacto de manera positiva. Es decir, tienen un compromiso con el impacto social y ambiental que generan, más allá de ganar dinero. Buscan ser las mejores para el mundo y no solamente del mundo, sin comprometer su capacidad de ser rentables. Tienen muy buenas prácticas y contribuyen a la solución de grandes problemas sociales y ambientales. Pero lo importante es que pasan por un proceso de verificación que realmente asegura que tienen buenas prácticas y que cumplen con altísimos estándares internacionales de gestión. Entonces, esta certificación otorga credibilidad a la empresa y al mismo tiempo transparenta su gestión. Entonces, es una buena manera de distinguir a una empresa que está haciendo bien las cosas de un buen marketing. Porque hay muchas empresas que dicen que son verdes, que son sustentables y que son eco-friendly. Pero, ¿realmente qué significa eso? Esto da un paso más allá y realmente avala que esa empresa tiene muy buenas prácticas. Y hay empresas B en más de 150 industrias. Hay clubes de fútbol, cementerios, viñedos, cervecerías, hoteles. Realmente de casi todos los rubros. Y lo importante es que hay empresas que son empresas familiares, multinacionales, microempresas y también abiertas a la bolsa. Pero lo que tienen en común todas estas empresas es que no solamente miden el dinero que ganan, sino cómo lo ganan. No son perfectas, pero se comprometen a ser mejores empresas todos los días. Y muchas veces cuando hablamos de las empresas B nos referimos a empresas emblemáticas del movimiento B, como la heladería Ben & Jerry's o Patagonia, la cadena de indumentaria, el medio británico The Guardian o la viña Concha y Toro. Pero no hace falta ser una industria, un gran actor de mercado, una empresa activista para ser una empresa B. Cuando me acerqué a Bill Light, que hoy es una empresa B certificada, los distinguí en el mercado por el producto saludable que producen, aptos para celíacos, veganos, intolerantes a la lactosa. Pero cuando empezamos a medir las prácticas de la empresa, nos dimos cuenta que Bill Light realmente tiene un impacto muy grande por la forma que produce la comida, que desarrolla la fuerza laboral de dos asentamientos de luca y limpio. Y es esa la asesoría que brindamos del Sistema B Paraguay. Acompañamos a empresas a medir su impacto socioambiental a través de dos herramientas. Por un lado tenemos la STG Action Manager, que es una plataforma 100% online de gestión de impacto de la empresa en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces bajamos con indicadores concretos esos 17 objetivos para ver cómo la empresa está actuando en torno a ellos. Y por otro lado, tenemos la evaluación de Impacto B, que es una herramienta utilizada por más de 155.000 empresas a nivel global, que es una herramienta de gestión, que realiza un diagnóstico integral de la empresa en cinco áreas. Gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Las dos herramientas son 100% virtuales, herramientas confidenciales, intuitivas y fáciles de usar. Y dan calificaciones positivas, es decir, no resta puntos por las cosas que la empresa no hace. También son dinámicas y se va adaptando al tamaño, tipo y industria de la empresa. Hay 76 versiones de la evaluación de Impacto B y lo importante es que la herramienta le sirva a la empresa para poder evaluar su gestión. Y lo importante acá es saber que el proceso de medición es un proceso desafiante porque te hace preguntas difíciles, pero necesarias para que la empresa pueda ser una mejor empresa. Te pregunta cosas como ética y transparencia, el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, la diversidad, equidad e inclusión dentro de la empresa, la gestión ambiental y también donaciones. Sin embargo, para certificar solamente se utiliza la evaluación de Impacto B. Y esta evaluación mide dos cosas. Por un lado, mides el impacto operacional, es decir, las políticas, las prácticas que tiene la empresa. Pero por otro lado, también mide el modelo de negocio. Es decir, si es que el modelo de negocio está resolviendo un problema social o ambiental. Eso es lo que nosotros llamamos un modelo de negocio de impacto. Y esta es la innovación del movimiento B. De hecho, esto es cuando el propósito de la empresa está inserto dentro del modelo de negocios. Y así se genera un modelo de negocio de impacto. Y este modelo de negocio de impacto se puede dar de tres maneras. Por un lado, el impacto puede ser interno a la organización. Es decir, la forma que esa empresa trabaja para producir un producto u ofrecer un servicio. Un ejemplo en este tipo sería el grupo Soñular, que mediante la producción de colchones y muebles está desarrollando la fuerza laboral de Pacaray. Y esto lo hace a través de un hipermercado donde los colaboradores pueden acceder a productos de canasta básica al costo. Y también que les ayudan con la educación continua. Y la gente que trabaja en Soñular crece. A medida que crece la empresa, ellos crecen también. Por otro lado, se puede dar a través de la comunidad o el impacto que la empresa tiene en su cadena de suministros. Esto puede ser a través de donaciones, por ejemplo. O en el caso de Books, que es una librería que tiene más de 30 años en el mercado, tiene un convenio firmado con el MEC a través del cual brinda talleres a docentes de matemáticas e inglés de escuelas públicas, utilizando los libros que ellos representan. Entonces, tiene un impacto directo en la enseñanza, un modelo de negocio de enseñanza. Y al mismo tiempo, da una parte de su facturación al Centro Cultural Melodía, que trabaja en Villa Halles. Y ese modelo de impacto se llama modelo de negocio de impacto de donación. Y por último, también puede ser mediante el producto o servicio que ofrece la empresa. Es decir, hay empresas que generan un impacto a través de su modelo de negocios per se. En este caso, acá entran las empresas sociales, como un bollado que lucha contra el desperdicio de alimentos o madre que produce bolsas compostables hechas a partir de almidón de mandioca. Ahora, para que un impacto pueda ser considerado como un modelo de negocio de impacto, tiene que cumplir cinco requisitos. Uno, debe apuntar a un público específico. Dos, el impacto tiene que ser significativo. Tres, tiene que ser verificable, con un documento de respaldo. Cuatro, debe mantenerse a largo plazo y de manera continua. Y cinco, tiene que ser extraordinario. Es decir, la empresa se tiene que distinguir de alguna manera de las otras empresas de su rubro. Tengo la oportunidad de reunirme con muchísimas empresas en el país y puedo identificar que la mayoría de ellas tiene un potencial modelo de negocio de impacto y no lo sabe. Lo importante es saber que no todas las empresas necesitan tener un modelo de negocio para ser una empresa B, pero es más fácil certificar si la empresa tiene un modelo de negocio de impacto. Y muchas veces me preguntan si un emprendimiento puede ser una empresa B. Y sí, lo importante para eso es usar la evaluación de impacto B para armar su hoja de ruta en posa de la sostenibilidad. Ver a través de indicadores concretos qué cosas, qué acciones específicas puede hacer para generar impacto en la sociedad. Y más allá de ser o no una empresa B, cualquier empresa que nazca hoy no puede dejar de considerar el impacto socioambiental que genera en su entorno. Vemos que hace más de una década las empresas B vienen solucionando grandes problemas del mundo a través de su modelo de negocios que hace que sean sustentables pero al mismo tiempo sostenibles en el tiempo. Las empresas B generan un impacto significativo y concreto y al mismo tiempo resuelven problemas reales porque ganar dinero es necesario, pero no es suficiente. Como consumidor, estás apoyando mediante tu compra a empresas que demuestran impacto positivo en su entorno y como emprendedor, ¿conectas tu propósito personal con el propósito de tu empresa? ¿Qué tipo de empresa te gustaría crear? ¿La mejor del mundo o la mejor para el mundo? Ya sabemos cómo más de 4.000 empresas de diferentes países están demostrando que pueden ser exitosas siendo mejores para el mundo y cuáles son las preguntas que debemos hacernos como emprendedores y consumidores para sumarnos al cambio. Esto fue un episodio de Series Conecta by Tigo Business. Una plataforma de inspiración y formación desarrollada en alianza con COBA. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo. También podés encontrar mucho más en conecta.tigo.com.py Gracias por escucharnos.